Unidades policiales pertenecientes a la Unidad Básica de Investigación Criminal CEPRO y el Grupo de Protección Ambiental y Ecológica, con el apoyo del Ejército Nacional, mediante patrullajes ubicaron en las últimas horas a tres personas, en la cual se encontraban en la presunta conducta punible de daño en los recursos naturales. Mediante patrullajes en la vereda Las Casitas, fueron capturados en flagrancia Juan Jesús Rivera Sánchez, de 25 años, Jacobo Jesús Gutiérrez López, de 24 años, y Leider Antonio Méndez Guerrero, de 42 años de edad, a quienes le fueron incautadas dos retroexcavadoras, una volqueta doble troque. Por lo anterior, se le hacen saber sus derechos como detenidos. Posteriormente, son conducidos para ser dejados a disposición de la autoridad competente, donde deberán responder, como presuntos responsables del delito de ilícito aprovechamiento de recursos naturales renovables. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería y madura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar S.A.S.